... Vamos a invitar uno de ellos Estos 20%どillos hicieron Hablando de que en 9 proyectos se dividieron 96 millones de pesos que beneficiaron a 8 medios presentado así quien diversifica han recibido alrededor de 10 millones de pesos lo cual es absolutamente falso solamente para la ONU el periodo de Cosmosa de Otomano recibió de este privilegio en estos 4 años un millón y medio de pesos el problema que hemos tenido con los operadores para que cumplan un artículo que habla de socializar con los medios comunitarios o a través de los medios comunitarios de estos proyectos, su presentación, desarrollo y resultados finales únicamente se ha limitado a que los operadores llaman a los medios comunitarios para que cotizan una vez les entregamos la respectiva cotización con los precios acordados con el IEPAC ya se refería al gobierno con fecha de 2011 tenemos unas tarifas que se han ido actualizando año a año con el IPC pero esto no se han ido cumpliendo dado que los operadores perdóname el término más o sea en los medios comunitarios imponiéndoles tarifas las tarifas que ellos consiguieron conveniente siendo estas tarifas de unos valores públicos parte del problema es como quedó en el plan de desarrollo local el artículo ¿por qué se abusa de la frase entre otros? entre otros quiere decir que pueden contratar a un medio comunitario y cinco o seis más medios masivos comerciales mencionamos allí un ejemplo que es la sindicatura que fue contratada de manera directa con City TV para atraer a muchas personas a que hablaran bellezas de las ejecutorias de la administración local es inconcebible que de más de 150 personas que pasaran por la City Cápsula ni siquiera una tuvo una queja con respecto a la administración 150 es una cifra paulérrima comparada con la gente que puede expresarse libremente a través de un medio pero que ni siquiera una en desacuerdo con la administración indica la manipulación que tuvo este proyecto sin embargo los medios seguimos realizando nuestro labor de informar y de enunciar las medidas que consideramos que nos están llevando al trabajo de forma correcta nosotros reafirmamos y reconfirmamos que existe una mesa local de comunicaciones que esa mesa está conformada por medios abandados por el que parte básicamente esa es la problemática que tenemos quiero dejar la palabra del compañero Rodrigo para que presente de manera formal la propuesta que traemos para que la ayuden a la jala les pido a ustedes que me regalen cinco minutos a que ustedes no les quitamos mucho tiempo pues primero felicitar a todos los amigos de la jala y amigas que de nuevo nos van a acompañar en el próximo periodo como nuevos consejerines Fabián hoy el consejal de Bogotá también felicitarlo porque sé que vamos a tener una muy buena representación en los asuntos sociales y Rodrigo Acosta de Bogotá Social medio activo en la localidad desde el año 2009 que ha participado en todos los proyectos de fortalecimiento en la localidad al doctor Juan y a otras personas que seguramente como la doctora Luz Marina no acompañará la JAL desean de muchos éxitos en sus emprendimientos después de la explicación que dio Roberto de la problemática que ustedes la conocen ustedes la conocen muy bien o sea yo creo que hay que reivindicar yo dejo constancia histórica que esta JAL ha tenido la voluntad política y la vocación social de contribuir en el fortalecimiento de la comunicación comunitaria doctora Lili así lo han hecho ustedes en los años anteriores pero durante este periodo cuya larga noche ya va a terminar en menos de un mes las cosas han sido diferentes doctor Pablo Emilio no ha habido ningún programa ni proyecto de fortalecimiento con medios comunitarios en la localidad y quiero decirles que por ejemplo en Puente Randa le entregaron incluso equipamiento de alta tecnología a cada medio por más de 25 o 30 millones de pesos en computadoras en Mixer en VideoBeans en la localidad de Santa Fe solo en este periodo de los últimos 3 años han hecho una inversión de más de 150 millones de pesos y cuando venimos a mirar en la localidad de Engadimay puedo seguir enumerando como en Ciudad Bolívar o en Rafael Bolívar doctor Juan imagínese que eso que ustedes aprobaron aquí no se cumplió o sea que cada programa establece que los medios comunitarios participaran en el proceso de difusión eso no se cumplió doctor y recuerda que eso lo concertamos con el doctor Calisto la doctora Ángela Vialeo Ortiz y la comisión que estuvo que recuerdo estuvo muy representada por usted doctor Cornelio que estuvo también el doctor Fabián y la doctora Lilia en el proceso de elaboración del plan de desarrollo y lo que explicaba Roberto hace un momento que es el cuadro que tienen ustedes en la página en la página 5 la verdad es un asalto es un asalto a la buena fe ese cuadro doctor Pablo Emilio dice y así le dieron respuesta al consejo de Bogotá a la mesa y le dieron respuesta al derecho de petición de Lilia Diciendo en este cuadro que los medios que estaban aquí al frente habían recibido esas cuantías y cuando va uno a mirar no es cierto hicimos el censo o sea de cada uno de los proyectos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proyectos dejaron 12 millones para el proceso de comunicaciones y cuando va uno a analizar y a preguntar medio por medio por el probado del caso de Miriam o el caso de Roberto recibieron una sola vez en un proyecto un millón y medio un millón y medio o sea estamos hablando de cuatro años estamos hablando de cualquier proyecto de estos que aparecen acá sea el 238 el 239 244 252 245 245 254 253 que son los proyectos con los cuales se cumplen las metas del plan de desarrollo local dicho esto ¿qué es lo que estamos planteando? Número 1 Número 1 el Consejo de Bogotá ha venido aprobando lo que es el hoy vigente para el 2019 artículo número 45 del presupuesto de gastos inversiones para el año 2020 doctor Belisario considerando la ponencia negativa que tiene el doctor Jorge Urán Silva que tiene el doctor Holman Morris y el doctor Álvaro Argote el acuerdo de presupuesto de gastos inversiones de Bogotá saldrá por decreto y como el proyecto inicial ya contempla en el artículo 44 el mismo artículo 45 del 2019 que es el mismo artículo del 2018 para la vigencia del 2018 aprobado en diciembre del 2017 establece que los fondos de desarrollo local darán una participación justa y equitativa en los gastos de comunicaciones difusión y publicaciones a los medios comunitarios alternativos es decir la obligación que se viene trayendo de los años anteriores se traslada también al 2020 yo sé que esto puede sonar una perolata porque hemos estado muchas veces aquí pero queremos decirle que seguimos persistiendo porque nos tenemos la razón fundamental tenemos el derecho porque también la normativa ha sido claramente establecida y lo más interesante que es necesario que ustedes lo sepan es que hicimos un pacto de los medios comunitarios alternativos con la alcaldesa electa hoy Claudia López en ese pacto se establecen los criterios sobre los cuales se controvertieron esta alcaldía del alcalde Peñalosa y queda claro el proceso de democratización con una participación justa más el reconocimiento de los medios en los ámbitos locales interlocales poblacionales los medios alternativos y los medios temáticos por ejemplo el caso de Roberto este es la población o la gente que de alguna manera tiene cortes transversales en la localidad digamos ese debate ya queda resuelto con el pacto y se van a trasladar cada uno de esos programas en el plan de desarrollo son más o menos cinco programas que se venían trayendo de años anteriores y que en este gobierno que arranca el primero de enero vamos a tener de manera pues que el llamado que nosotros hacemos es que basado en la norma actual que es el acuerdo 92 de 2007 más el presupuesto más el presupuesto de gastos e inversiones del 2020 más el acuerdo local del plan de desarrollo ustedes en consistencia con esto y saliendo de los problemas que bien explicó Roberto pudieran mirar la siguiente alternativa primero precisar precisar un artículo o un artículo o un llamado que no tocaría ningún programa ni ninguna inversión pero si el carácter como se debe ejecutar la inversión y es que los planes de medio y las actividades de promoción es solamente cuatro líneas que solicitamos vayan al poallo que los planes de medio y las actividades de promoción divulgación comunicación publicaciones información de avance y resultados se realizará en todos y cada uno con todos y cada uno de los 25 alternativos comunitarios activos en la localidad de Gativá y con respecto a las tarifas vigentes y la pluralidad y equidad en la participación ¿por qué? por el caso personal mío a mí me llamaron una empresa que queda aquí cerca señor Rodrigo venga cotice con mucho gusto hacer un audiovisual de las obras vale millón y medio de pesos muy barato eso puede valer más de 5 millones hagámoslo me lloro no es que nosotros necesitamos solamente que nos que nos saque unas fotos y tenemos 200 mil pero nos firma aquí por millón y medio yo no hago eso digamos así llamaron a varios yo les dije que así llamaron a varios medios y varios medios se regalaron por 100 mil 200 mil pesos en esta localidad en esta localidad eso no era justo hacerlo y por eso nosotros le pedimos doctora doctora Lilia que ese derecho de petición solicite usted que se precise cuáles fueron los valores que le pagaron a cada uno de los medios porque a usted le respondieron en forma genérica pero no le dijeron cuánto fue el valor que le pagaron a cada medio entonces si existió y no tengo en eso pero es la ley aquí ha existido una burla contra los medios comunitarios contra el derecho y contra la JAN y ustedes se lo saben a conciencia durante este gobierno local no ha habido ningún proyecto de fortalecimiento y la plática que se había dejado del gobierno anterior recuerden ustedes doctor Cordero que hicimos todo el alegato que ustedes nos acompañaron una comisión de la JAN para hablar con la alcaldesa dejaron la mayoría de la plata para una capacitación absurda que no necesitábamos o sea lo que hicieron fue fortalecer el operador eso no era viable eso no debió haberse hecho entonces la propuesta usted terminó Rodrigo usted nombró que reuniéramos nosotros con el doctor Calixto no con el doctor Calixto no reuniéramos con el doctor Triviño en una ah Triviño discúlpeme la pena y el doctor Cerquera después para el tema cuando estábamos en el proyecto y a mí se me hace extraño presidente es que aquí el plan de desarrollo quedó que el 2% de cada obra que se iba a hacer era para fortalecer los medios alternativos locales de lo que costaba el contrato pero eso nunca se cumplió si nosotros nos pusimos a lo que se hizo de la capacitación de los medios porque yo creo que los medios están capacitados para hacer un trabajo los medios antiguos entonces para mí esa fue una plata perdida totalmente perdida se la ganó quien? el operador y la universidad se la ganó pero hay una universidad que subcontrataron y lo más curioso es que algunos de nosotros nos tocó dictar las clases porque los profesores el nivel no les daban con todo respeto yo les digo me tocó dictar varias clases los profesores no les daban el nivel no les daban el nivel bueno y lo segundo que también ustedes lo saben que es la página 7 el número 2 está claramente evidenciado en esta localidad que ha existido una mesa local de comunicación comunitaria alternativa así ha sido consultada la mesa durante diferentes años para aprobar cuáles son los medios activos para nosotros rendir conceptos respecto de cómo debe ser un proyecto y en ese orden dirías doctor Pablo Emilio estamos proponiendo que si somos una instancia de participación y existiendo una línea o un programa que se denomina precisamente de gobierno legítimo y eficiente que tiene todo un enunciado ustedes lo ordenaron así el enunciado dice que fortaleciente los medios documentarios y alternativos activos en la localidad que cumpla con los requisitos de las autoridades competentes en función de informar y promover la educación para lo cual se desarrollarán planes orientados a mejorar sus capacidades técnicas mediante proyectos de formación actualización apoyo tecnológico bueno para su fortalecimiento yo pregunto por qué esta administración no lo ha hecho si somos una estancia de participación y el proyecto de participación lo tiene y en forma similar el caso de la localidad doctor Juárez el caso de la localidad Puente Arrante entregaron equipos tecnológicos y aquí en esta localidad venimos cumpliendo la tarea por qué no se hace después nuestra administración dentro del proyecto de participación número 1529 doctor Juan aparece en el plan de desarrollo y aparecen los poyes anteriores entonces en ese orden anterior nosotros estamos planteando que exista un ítem que se pueda adicionar en el POAI que no significa nuevo programa que no significa nuevos recursos sino en el mismo marco de la ejecución como está el proyecto de participación y está dicho en el plan de desarrollo porque ustedes lo aprobaron así y la administración lo aprobó así entonces que no le hagan la burla a este derecho que más o menos plantee o el fortalecimiento tecnológico como lo plantea allí o que los gastos de divulgación de la gestión pública se haga a través de medios comunitarios alternativos está en manos de ustedes apreciadas y amigos amigas y amigos ediles de la JAL yo sé que cuando siempre yo voy a intervenir en esta sesión el doctor Alberto sale sale corriendo es una cuestión de respeto terrible porque él siempre ha tenido mi deferencia si no comparto su política pero yo le agradezco a ustedes verdad sinceramente lo digo a nombre de los medios comunitarios alternativos porque esta propuesta estamos diciendo no se excluye a nadie estamos diciendo los amigos que son simpatizantes del centro democrático deben estar los amigos que son simpatizantes de la izquierda a la derecha los que no tengan partido los que son cristianos o los que no aquí están incluidos absolutamente todos estamos diciendo esto está por encima de los partidos estamos diciendo esto es una cuestión del derecho de por Dios más cumple una localidad chiquitica como la localidad de Santa Fe por eso mostramos el cuadro aquí que le han dado más plata a la localidad de Santa Fe le han dado más plata a otras localidades más grandes pero en esta localidad quiero decirles que la inversión es cero pues la inversión es totalmente cero esa es la propuesta le pedimos también reunión a la alcaldesa local para que dialogara con nosotros no ha sido posible hace más de año y medio dos años ya hace más de dos años no da ni entrevistas lo cual es una violación y es censura porque no da ni siquiera entrevistas es censura y la jefe de prensa nueva le hemos pedido ya varias varias reuniones hay otra jefe de prensa nueva que se llama Jennifer Quinta Quinta que casi no viene aquí a trabajar yo no sé cómo es la cosa que no se la pasa casi acá entonces frecuentemente subimos a la oficina para mirar que nos dio una audiencia que queremos presentarnos nos hemos reunido en la sede de la JAR gracias al apoyo que ustedes nos dan porque no nos podemos reunir en ningún otro sitio o sea no nos dejan reunir en ningún otro sitio sino en la sede de la JAR y les agradecemos eso y a partir de esas reuniones que hicimos este año hemos pedido la presencia de la jefatura de comunicaciones o de algún funcionario de comunicaciones pero nos dicen dos funcionarios con los cuales sí los conocemos que no están autorizados a reunirse con nosotros bueno ¿cómo así que no están autorizados a reunirse? eso sí es eso es algo que sí es irregular o sea no están autorizados a reunirse y tampoco hacen llegar ninguna comunicación para invitar a los medios comunitarios por ejemplo para hacer convocatorias previas así sea free press sin costo de luz ni siquiera eso lo hacen o sea nosotros nos informamos creo que con ustedes de los eventos pero cuando ya están en ejecución o cuando de alguna manera entramos al facebook o al twitter y obviamente nosotros hacemos la difusión de los proyectos esa es nuestra tarea independiente de la alcaldesa o el alcalde o la tendencia política que esté nuestra función es difundir y lo estamos haciendo ustedes verán al menos que mi medio bojotasocial.org sigue difundiendo permanente y continuamente independiente de lo que esté sucediendo porque son dos conceptos diferentes una cosa es cumplir la tarea como medio y otra cosa es el proyecto de fortalecimiento o el apoyo que se dé desde los recursos públicos les agradezco muchísimo su atención su deferencia la especial invitación y como siempre nuestro abrazo de mucho afecto y de reconocimiento por la gestión de la gana muy amable y muchas gracias mi nombre es Steven Ortega ya me conocen muchos de acá efectivamente llevo trabajando por la localidad y en la localidad aproximadamente desde el año 2015 de una manera ciudadana entendiendo que hacemos parte de una ciudadanía tanto los que recibimos en la localidad como quienes llegan y de ese modo yo quiero hacerles una reflexión en esta mañana tan bonita y tan soledad que tenemos y es a dar gracias por esta mañana que tenemos acá la oportunidad de estar acá conversando dos también los quiero felicitar a los en verdad y lo digo porque hace poco hace como dos meses ingresé a trabajar un contrato de aquí en la localidad de la turística llevando a personas mayores a Melgaro y a veces uno desde afuera critica mucho la administración a veces uno las personas los ciudadanos de afuera la gente que vive en las casas cree que el ejercicio en la política es algo muy sencillísimo y que realmente la gente que está aquí sentada no está haciendo nada pero cuando uno lo vive en carne propia cuando uno es consciente de dónde está y en qué momento estamos nos damos cuenta que todos estamos aquí finalmente por un motivo todos estamos aquí reunidos y que todos finalmente queremos lo mejor para nosotros mismos y para nuestras familias y para nuestra comunidad y me di cuenta en ese contrato que había cosas que incluso yo mismo me había dado cuenta que estaban mal y que cuando yo ingresé a trabajar ayudé a sumar para mejorar esas mismas cosas y que finalmente uno hace construcción de la realidad en el momento que uno empieza a trabajar con más gente entonces de ese modo cuando estoy en este momento charlando con ustedes les estoy sumando algo cuando cada persona habla y se expresa está sumando entonces mi primera invitación esa que sumemos dijimos como un poco pues sí hay que tener en cuenta la historia pero pues finalmente en ese contrato del 2016 sea como sea yo me vi beneficiado se vio beneficiado mi medio yo saqué mis noticias estuve aproximadamente 23 mil personas que leyeron esos artículos que en ese momento yo publiqué y que no recibí mucho dinero es cierto pero que finalmente me mantuvo aquí dentro de la mesa de comunicaciones y haciendo un ejercicio con la administración de la alcaldía local en la región entonces de ese modo pues yo nos felicito lo que digo nuevamente los errores que a veces uno comete lo hace por ignorancia porque de pronto no saben cómo funcionan las cosas y de pronto no escuchar y como hablar entonces de ese modo los invito los señores y señoras a que efectivamente entre todos construyamos un nuevo proyecto de remosa orientación para este nuevo gobierno ya hacia el futuro mirando hacia el futuro mirando hacia lo que va a pasar en el 2020 y construyendo esta nación hacia el futuro a mi poco me gusta hablar del pasado la verdad porque en lo personal he tenido un pasado muy arduo me gusta más hablar hacia el futuro entonces por eso los invito pues a que nos unamos como colombianos finalmente hemos construido desde hace muchos años muchas cosas bonitas que tenemos en la localidad y creemos por ejemplo en la parte de comunicaciones un acuerdo en el cual se plasme por ejemplo como la administración quiere ser mostrada como la comunidad quiere ser mostrada y que es lo que realmente la información va a impactar en las personas ahorita más en este paro o en estos tiempos vemos como la información es de valiosa y como el expresarse adecuadamente es importante porque si no se hace nos malentienden y nos transversan entonces además de eso nosotros los medios comunitarios alternativos somos aliados a la administración en el sentido en el sentido de que en mi caso si yo yo soy un aliado ¿por qué motivo? porque los medios alternativos y comunitarios se dirigen en dos fases los medios alternativos por ejemplo tienen diferentes formas uno biología ciencias arte publicaciones cosas como que la gente investiga investigaciones un medio alternativo no es pequeño un medio alternativo es extenso y debe ser aliado a la administración y debe ser aliado a la comunidad como parte del estado y del gobierno así mismo los medios comunitarios ¿qué son? son medios que tienen un nicho de público y una comunidad en específica por ejemplo una comunidad del barrio Tavora ese es un barrio comunitario que se especializa en el sector de los adultos mayores por ejemplo un medio alternativo que es ya hace diferencia en el que tiene una extensión alternativa de comunicación entonces yo quiero que los aquí presentes ampliemos nuestra visión acerca de lo que son los medios y la comunicación existe la comunicación oral la comunicación escrita la comunicación por redes sociales los informes existen también las comunicaciones y todo debe evolucionar y progresar no solo con recursos porque evidentemente muchos de mis compañeros y hasta uno mismo caen en ese vicio de solo pedir recursos y solo pedir recursos denunciar que acá los medios masivos pero finalmente no apreciamos las herramientas que tenemos lo que tenemos en este momento por ejemplo para informarnos todos sabemos que con un celular mamá ya puede que no nos vieron claro que el fortalecimiento es importante pero hay que tener en cuenta de que esto es una consulta por ese motivo y para concluir nuevamente les doy las gracias por haberme escuchado y los invito a que efectivamente creemos un plan de medios y un plan de comunicación estratégico para que la administración se pueda expresar para que los sediles se puedan expresar y para que la comunidad se pueda expresar muchísimas gracias muy buenos días a todos los presentes sediles compañeros mi nombre es Jason Vargas yo soy camarógrafo del canal 55 TV Tele Morisco ustedes ya lo conocen desde hace tiempo con Andrés Morales que duró 10 años y con María Alejandra Pérez que ya lleva 3 años ella en este momento no pudo estar porque tiene unos temas médicos que atender entonces pero pues les deja su presencia y pues la representación nosotros como medio comunitario y también como medio cristiano que somos Cosper tenemos los dos los dos perfiles hemos estado generando gestión grande a nivel de alcaldía con ustedes hemos hecho coaguinitos en vivo tenemos una gestión grande en la fanpage de nosotros en youtube en el canal nosotros estamos con cada operador también le dedicamos una carta en el POEI para que no para ser incluidos no fuimos incluidos en la pauta de la ETV estamos apoyando aquí al doctor Rodrigo porque pues también necesitamos mucho hemos tenido necesidades a pesar de los recursos que tenemos tenemos necesidades para hacer descubrimientos para hacer nuestra gestión no queremos dejar caer el canal porque allá lleva mucha trayectoria hemos estado apoyándolo en muchas cosas entonces creemos que mal o bien nuestro trabajo es importante y solo ustedes evalúan el trabajo de los medios de nosotros en veeduría en muchos temas pues ahora estuviera acá mi jefe mi directora para que pues tuviera más cosas que decir pero yo aquí detrás de cámara de todo lo que me ha dado cuenta pues eso es mi apoyo en este tema muchas gracias buenos días ediles muchas gracias por la invitación hoy me enteré esta mañana estaba un poco atallado pero igual me vine para acá de una vez porque pues considero que este es un espacio demasiado importante tanto para ustedes para la comunidad y para toda la localidad el país la ciudad porque los medios son estrictamente transversales a nivel mundial es importante mantener ese espacio de los medios dentro de la localidad por un punto una de las grandes problemáticas que se está viviendo ahorita a nivel del paro nacional es la falta de información entre las comunidades es la falta de apoyo de los medios comunitarios alternativos porque pues por bajos recursos que hay un día por ejemplo muchas de las páginas están empezando a cerrar y están empezando a desligarse y a trabajar por otros sistemas de una manera más cómoda aún así se sigue informando y se sigue informando a las comunidades para que la comunidad entienda cuál es la problemática pero de una manera veraz e imparcial como lo dice la constitución en su artículo 20 y pues sin censura como también lo dice el artículo 20 y más allá de sin censura pues la contraposición directa a los medios masivos que contienen un aspecto directo de censura y es notorio directo por las comunidades y por eso muchas de las manifestaciones y arengas de la gente consisten en este espacio el proyecto que se plantea el POA y es muy importante precisamente para también recuperar un poco de esa credibilidad que se tiene en la institucionalidad porque se ha venido perdiendo un poco de todas formas de todos los estilos de personas en condición de discapacidad toda clase de poblaciones poblaciones de medio ambiente jóvenes adultos mayores todas las personas están en un espacio de perdida de credibilidad hoy en día se dan cuenta del sesgo directo que mantienen los medios masivos es donde hemos retomado muchos de nosotros y hemos adquirido mucha más credibilidad en este momento el medio alternativo está creciendo de una manera impresionante arrolladora que ya inclusive la salida de noticias uno directa de canal uno repercute en un análisis grandísimo del espacio informativo al que están recurriendo las comunidades a través de ellos y a través de los alternativos vemos ya el impacto directo de la gobernanza hacia los medios alternativos por la divulgación de la información directa sin censura prácticamente muchas veces visceral que también debería ser controlada porque hay medios que recurren a estos espacios también se le habla de crónica roja pero estamos hablando de un espacio institucional en el cual la institución también hace cosas y nosotros nos hemos encargado durante muchos años de mostrar las cosas buenas que hace la institución de mostrar lo que se hace en el territorio de mostrar ese trabajo tan importante que se hace aquí en la junta administradora local y que se hacen los distintos espacios políticos ya sea senado consejo congreso jal esos espacios que realmente son los que van representativos hacia la comunidad nosotros como medios servimos tanto a la comunidad como a la institución pero la importancia es que la institución nos tenga en cuenta de un espacio económico para poder generar el servicio y el apoyo tanto a la gobernanza como a la comunidad que directamente es la verdadera gobernanza porque la comunidad dentro del territorio es la que decide y la que manda en una democracia legítima muchas gracias si fue el presidente ya terminaron su intervención sobre ustedes una colita que le quede gracias solamente un minuto para para un detalle que se nos quedó pendiente y es hacer una denuncia quiero hacer una denuncia doctor porque cuando un medio comunitario en aras de su independencia informa sobre lo que está sucediendo en la localidad es vetado sufrimos la censura de parte de esta administración al no dejarnos distribuir el periódico tanto en la alcaldía local como en los en las casas de doctor Mayor todo ¿por qué? porque hicimos una investigación de profundidad sobre las investigaciones que se realizaron con respecto a las administraciones anteriores y a esta administración y lo publicamos y lo publicamos con un título bien claro negativo negativa y aquí hablamos de las investigaciones que en la personería y en la contraloría y en la administración actual inmediatamente recibimos el llamado de la persona encargada del tema de adulto mayor para decirnos que no podíamos circular en la alcaldía y que tampoco podíamos circular en las casas de adulto mayor motivo porque teníamos publicidad política yo sí quisiera saber si cuando cuando la alcaldía mayor las muy escasas de esas que tiene en cuenta a los medios comunitarios y envía los avisos de las maravillas que hace el alcalde eso no es publicidad política porque cuando llegan esos avisos y los publicamos no hay ningún problema no somos detectados podemos circular donde quedamos pero cuando llega una investigación inmediatamente se llega de que tenemos publicidad política independientemente de los efectivos que sean pues que aquí aparecen los que pagaron punto y si nosotros no aprovechamos la temporada para autosostenernos entonces ¿cuándo vamos a sacar esto? ¿en marzo? ¿el otro año? no, tenemos que sacarlo en el momento que es porque eso es lo que nos fortalece nosotros no la administración y queremos decirle que estamos preparando una edición de despedida para la administración local la mesa la mesa sí varios medios de la mesa estamos preparando una edición especial de despedida de esta administración y después de que se vaya puede que le pase lo mismo que el caso Mauricio si tiene investigaciones y los resultados de las investigaciones pues publicaremos porque si ya no nos va a dar órdenes y no nos va a exordenar muchas gracias ustedes saben queridos representantes de los medios alternativos locales pues que esta corporación siempre los ha escuchado los ha atendido y la voluntad de nosotros ha sido colaborar es en la medida de nuestras posibilidades y las posibilidades de nosotros no no las veo que las podamos realizar en estas solicitudes que ustedes presentan está muy bien presentada la alcaldesa local de Cativán a la administración quien es quien debe resolver estos temas que justamente a ustedes les duele por ejemplo se incluyan los recursos pues los recursos deben incluirse debemos financiar hasta su hasta su último año los planes y programas que quedaron incluidos en el plan de desarrollo ese sí es nuestro deber y no los podemos negar tenemos que cumplir con esas metas y financiarlas entonces en eso pues son nuestras posibilidades establecer criterios generales en la ejecución de los proyectos esos también están incluidos en el plan de desarrollo y nos y nos corresponde en los proyectos y nos corresponde también asignarle aprobarle los recursos para su financiación pero ya en los contratos pendientes que para terminar su ejecución orientar la difusión respectiva con los medios comentarios nosotros no podemos orientar ni siquiera podemos sugerirle a la administración cómo orientarlos cómo orientarlos en la formulación de los proyectos están orientadas los están orientados los recursos ni podemos sugerir ni recomendar porque eso es un delito y ustedes lo saben muy bien no podemos orientar ni aconsejarle ni insinuarle a la administración con quien deba o no deba deba a ejecutar los recursos con quien deba contratar eso la ley no lo prohíbe ustedes muy bien citan todas las normas locales distritales y nacionales que rigen para estos temas que ustedes citan acá pero en ninguna de ellas dicen que los ediles deban recomendar o insinuar en qué o con quién gastar los recursos que se aprueban en esta corporación nosotros aprobamos los recursos para los programas eso ustedes lo saben bien lo tienen muy claro no podemos sugerir no entiendo como ustedes dicen que en otras sal les han les han nos han dotado a quienes de instrumentos de equipos modernos a quien yo no creo que a los medios claro pero pero no sé cómo será la forma que están empleando porque eso sería un delito ustedes son privados y estos son mis recursos públicos los comodatos cuando haga su exposición por favor aclare que es el comodato los comodatos también así como se les otorgan a las juntas de acción comunal que son comodatos que al final los tienen que devolver pero no es que les hayan dado por darles no los comodatos si están permitidos para unos hogarrenos porque no para los otros eso estaría bien pero entonces aclarando eso que sí me preocupó cuando les habían dado entonces porque eso eso la ley no lo prohibió de todas maneras pues nosotros cumplimos mis queridos amigos con financiar el plan de desarrollo hasta su último hasta el último año que es el próximo 2020 que ya iniciaremos mañana el estudio del proyecto del plan de inversión 2020 pues estaremos pendientes que estos programas no vayan a quedar desfinanciados porque no podemos que queden desfinanciados pero lo que no podemos repito es decirle a la alcaldesa o al alcalde el que sea de turno con quien deba o no deba contratar gracias presidente en primer lugar pues un saludo muy cordial a los medios alternativos de comunicación local en segundo lugar es manifestar que uno de los una de las tareas que sé que de la cual tendré acompañamiento amplio en la junta administradora local es presentar en los primeros meses del 2020 el proyecto de acuerdo por el cual se crea el consejo local de medios alternativos de la localidad en Gativá radicarlo de nuevo en los términos en que con la edileza Luz Marina y otros ediles Juan Ana Elsa que nos acompañó en su momento logramos generar un proyecto con la comunidad que recogía los grandes componentes de un buen acuerdo local para que los medios alternativos tengan un espacio de participación de los que están hoy establecidos en la norma que yo sé que la comunidad se está organizando por fuera de todo esto pero estos son los que están establecidos en las normas es el que impulsaremos hasta que cambiemos los acuerdos 12-13 ahí seguiremos trabajando este tipo de espacios de participación ciudadana en la en segundo lugar yo voy a hacer el derecho de petición ampliar el que había presentado sobre pagos a medios alternativos que a mí se me parece muy grave que aparezca que a cada medio le dieron 12 millones de pesos y efectivamente le hayan pagado un millón y medio pues eso si hace parte del control político que la JAL debe llevar a cabo como dice Ana Elsa y nosotras no podemos aquí intervenir en con quien se contrata como el contrato que eso sale de nuestras facultades y atribuciones pero lo que si podemos hacer es el control político al gasto y este es un dato que para mí es relevante y debe quedar perfectamente claro porque no es justo que este tipo de datos a mí me lo entregaron también datos universales más no discriminados como yo lo solicité pero voy a reiterar el derecho de petición ahora en el POA y que viene lo que si es evidente que en el tanto en el documento de exposición de motivo como en toda la parte teórica del POA si tenemos que hacer exigible que se cumplan los términos del plan de desarrollo allí no estamos interviniendo en alguna contratación particular pero si estamos diciéndole a la administración que por lo menos en esta última se tenga en cuenta que los medios alternativos si eran sujetos hacia la publicidad de esas contrataciones entre otros pero como dice aquí el oficio me parece que fueron pues con los otros ya con el tiempo con City TV con los grandes si les redujeron a la mínima bueno yo sobre eso también haré mi opinión que no estoy interviniendo con quienes contratan pero si voy a ser exigible que se cumpla con el respeto a los medios alternativos de comunicación que también ha de parte de los otros que no sea solamente para City TV o para el tiempo sino que tengan en cuenta entre otros a los medios alternativos de comunicación entonces eso lo dice el plan de desarrollo es justo exigirlo es justo exigirlo ahora yo creo que hacia el trabajo de un nuevo plan de desarrollo con una visión como la nueva alcaldesa mayor tiene previsto en relación con los medios alternativos un acuerdo un pacto que hay porque ella entiende la importancia de generar la democracia en estos medios que son muy cercanos a la comunidad por supuesto que de verdad queda reflejado en el plan de desarrollo para lo cual yo invito que ustedes nos acompañen estén en los encuentros ciudadanos sean incidentes movilicen a la gente que que esté comprometida con estos procesos esa es una tarea que se viene fuerte y que por supuesto ahí estaremos muchos y muchas pendientes que esto no vaya a quedar excluido de un plan de desarrollo que tiene que ser diferente a lo que acabamos de vivir porque esto es trágico hasta el último día estar uno recordando que aquí no se gobernó sino para un pequeño sector y una de las cosas que para mí es grande en esta nueva época es que aquí no vamos a trabajar con el sesgo aquel era de ese partido aquel es del otro estos no me acompañaron vamos a hundirlos aplastarlos esa vieja figura politiquera que ha sido tan dañina debe desaparecer del concepto del ejercicio de la política aquí aquí un buen gobierno es para todos y para todas aquí no es para el grupito que votó por mí o sino aquí muy poquititos seríamos beneficiarios de los que creímos que era Claudia López la alcaldesa en Bogotá no ella es para todos y para todas y yo espero esa nueva época porque lo que he vivido sobre mi espalda ha sido precisamente lo contrario la segregación el sectarismo cuidado a esa señora la dejan que se mueva porque pronto yo no sé qué pase pues entonces eso lo vamos a acabar y los medios alternativos van a tener el espacio de gobernanza que necesita una ciudad de avanzada Bogotá está mostrando lo ha mostrado hasta la ciudad que quiere el cambio y el cambio está llegando independiente inclusive en otros la gente está caminando el paro va con o si no así yo diga estoy en contra el paro la gente está haciendo el paro entonces yo estoy acompañando algo que está sucediendo en las calles que es real es real y espero que haya inicio de negociaciones serias bajo los preceptos de un proceso muy valioso que se inició el 21 de enero en este país ahora que esperamos que la gente presente procesos con resultado y que se pueda ver el ejercicio de todo lo que es la comunicación comunitaria esto es muy grande inclusive toda la política tics ya hoy tienen que hablar de los medios alternativos eso es inevitable porque igual están así a nosotros no nos guste están los medios alternativos funcionando avanzando me opongo al veto total a mí también me vetan en todas partes porque soy política soy mujer yo no debo hablar no puedo hablar no importa un pepino yo estoy ahí y nadie le va a vetar y a ustedes nadie los puede vetar porque es un derecho opinar entonces yo espero que que en este nuevo ejercicio haya el respeto a toda la gente a todas las opiniones a la diferencia porque es que aquí somos diferentes este es un asunto en que la política hoy ya ha puesto sobre la mesa que aquí no todos somos un grupo que piensa igual le van en un cubo no eso no es eso no existe aquí somos absolutamente diferentes y la diferencia y el respeto a la diferencia ha triunfado en muchos espacios en la vida nacional y entonces creo yo que los medios alternativos que son diferentes a los oficiales tienen derechos a la equidad a la igualdad y eso pues yo lo seguiré defendiendo porque me parece absolutamente justo a un problema que hay aquí que se ha que ha existido durante años el tema de la formulación de la contratación de la todos los líos contractuales tienen un origen en quien los concibe y cada vez que nos presentan aquí un contrato con un poco de error uno dice quien formuló esto o la qué tipo de personas son las que se sientan a organizar la ejecución de un contrato entonces el lío es que si aquí no hay una escogencia de las personas por meritocracia como lo va a establecer Claudia que me parece extraordinario que la gente entre por meritocracia no porque aquel político me ayudó y tú no se debes al político que le ayudó y no puede volver a hablar porque si no el político me pone bravo no uno se debe es al Estado y a la gente y los funcionarios y los servidores públicos se deben es a la gente no al amigo que lo ayudo a meter a un cargo que es terrible que le cambien a uno el opinadero porque le dieron un empleo terrible ese clientelismo también tiene que acabarse y que entren quienes se ganaron esto a pulso a meritocracia y en ese sentido las formulaciones de los proyectos y de las y de las ejecuciones tienen que ir muy atinadas al conocimiento que tengan aquellos servidores públicos de la realidad local de la realidad del plan de desarrollo para que no se equivoquen yo estuve el sábado en la carrera de la mujer y llegué y encontré más hombres que mujeres porque a la alcaldesa le ocurrió decir es que esto es para todos no pues resulta que no la carrera fue concebida para todas porque era de la mujer no le cambió el enfoque porque sí que porque las mujeres están muy metidas de todas maneras no así no es aquí no pueden formular al acomodo de lo que piensa un cerebrito no aquí hay que pensar al acomodo de lo que piensa un plan de desarrollo y eso es lo que hay que respetar aquí no se respetó y eso mismo pasa con el tema de los medios alternativos de comunicación entonces pues de mi parte y sé que muchos seguidores y le están los trabajadores porque así yo lo escuché en el debate del proyecto de creación del consejo local de medios alternativos que estamos de acuerdo que haya un buen consejo antes de que pronto algún funcionario le dé por crear por allá el consejo de medios ¿sí? porque ahora están inventando eso ayer el líder nos trajo un consejo montado aquí sin que la JAL haya tenido que ver pues aquí vamos a crear el consejo local de medios alternativos con las opiniones diversas los conceptos diferentes que haya pero seguramente habrá un consejo local de medios alternativos para que podamos tener expresiones democráticas que representen este importante sector en la localidad y y por supuesto yo seré vigilante y garante porque voy a hacerle el control político al nuevo gobierno esto aquí no es que porque el gobierno amigo entonces no le volvemos a hacer control político no al contrario hay que hacer mayor control político para que todo sea mejor para que todo evolucione mejor y eso yo lo haré como edilés a esta localidad entonces pues mucha suerte y ojalá en esta última ejecución puedan ustedes todos todos los 33 medios que figuran 25 35 25 ah 25 bueno los 25 medios que han tenido este proceso aquí puedan tener acceso a los beneficios y a la posibilidad de ser voceros y voceras de las comunidades desde los diferentes puntos de vista porque también ahí somos diferentes y esa diferencia hay que respetar tiene el uso de la palabra el edil belizario leira muchas gracias señora presidenta periódico somos personas mayores en la tiva fónica hace unos años ya porque ya van de dos años aquí en este recinto indique a los medios alternativos que informaran lo que tuviesen que informar aquí en la localidad para esos medios y siempre los han aislado alguien se atrevió no sé no me acuerdo como se llama el periodista del espacio que iniciaron la administración se atrevió Hamilton se atrevió a publicar algo en su medio y por qué no por qué no en ese proyecto que usted lo indicó lo excluyeron lo excluyeron por eso y eso explícitamente por eso yo le dije que hay que publicar lo que tengan que publicar dígalo nosotros somos servidores públicos y tenemos que estar atentos a la crítica y no a la crítica a lo que sea porque para eso nos eligen aquí sea o no sea del gobierno que venga o el que no venga aquí tenemos un oficio que hacer y cumplir con unas funciones explícitas que están en la constitución y la ley pero miren veo aquí leo muy bien detenidamente este periódico y dice según publicó el tiempo en el año 2019 es lo que realmente nos saca de un periódico y ustedes lo transfieren a otro ustedes son los que deben de hablar noticias en la parte local no otro periódico ustedes están dando la razón a los medios grandes que ellos si publican aquí dice plenamente de las investigaciones que tiene la alcaldesa cuando ustedes son los que tienen que publicar en la parte local y así uno los apoya es que miren aquí no solamente crear por crear aquí hay que crear algo y hay que indicar a los medios en ese sentido vengan a ganar un trabajo concienzudo usted no tiene por qué estar al tanto de un funcionario si lo hace bien o mal es lo que tiene que decir ya el que ha de contrario a eso grave yo soy servidor público acá y estoy sujeto a la crítica y no la crítica porque para eso me eligen y cuando es un servidor público debe estar sujeto a todo realmente qué es lo que ha venido construyendo y qué es lo que ha hecho en su cargo como tal que lo ha hecho la comunidad la ciudadanía es lo que yo digo porque yo veo tantas publicaciones por el facebook de todos oiga uno debe de investigar qué está pasando en esta localidad y créanme que ustedes mi querido eh Rodrigo gracias no solamente ustedes están aislados de la administración nunca se dirán aquí estamos aislados lo sabemos no solamente la iglesia yo diría allá si lo que pasa es que a mí no me gusta quedarme no a mí también me tienen aislado desde un principio malo si digo malo si no hago y aquí que eso es cierto que la administración se concentró en unos sereniles nada más se concentró y eso no está lejos de decirlo yo le decía a un edil aquí migrante el serenio ha tornado en el debate solamente se concentró esta administración a ver por eso los resultados del pasado 27 de octubre se dieron se dieron ¿por qué? por las administraciones pésimas porque no voy a administrar sino en cabeza de algunos y ustedes se me imaginan ¿qué dije cuando tenré a Fabio Beltrán que le comenté en un café que me invitó? soy servidor público y quiero que vaya a administrar y voy a votar por usted pero que vaya a administrar la localidad en Gativán ¿cómo se debe? sin perseguir a nadie trabajar por en Gativán lo puede decir que hoy es si no estoy mal es gobernador del departamento encargado y tiene un buen cargo en el ministerio del interior que nosotros terminamos aquí cuatro eso le dije al ministro en Gativán bien y ese era un compromiso para en Gativán no para Benizar y Medina para eso para en Gativán pero ustedes mis queridos medios alternativos desde el inicio fueron aislados y se dejaron a aislar y se dejaron a aislar y nunca informaron tienen los medios y no son capaces de publicar nada le toca a otro medio el gan de publicar lo que está pasando en el Gativán porque ustedes no lo dicen y eso sí yo lo critico y siempre lo he criticado digan la verdad ustedes tienen miren si no hace el tiempo entonces que hermano para que ustedes están aquí para que se hagan sentir como medios alternativos con una explicación cierta concisa así como lo hizo el tiempo ustedes lo pueden hacer ¿por qué no? exacto pero el tiempo es el que dio la información la fuente por favor tomen nota y cuando terminemos la ronda de Diles ustedes tienen la segunda intervención gracias la fuente de las 60 y algo investigaciones que yo leí al tiempo las hizo el tiempo un medio medio masivo de comunicación a los cuales pues están tanto de la ciudad como los demás medios y critican a los que tienen que criticar y más porque para eso es y critican nos dicen la información veraz que es lo que está pasando y eso es lo que yo digo siempre bueno pero los medios alternativos donde están cuando hay un debate aquí en la realmente que han habido muchísimos durante este periodo por ahí había aquí bastante tiempo a a Daniel pero también se perdió ahora le voy a poner el Congreso de la República sacando buenas noticias del país pero bueno publica y he leído por ahí lo que sube pero eso es lo que yo digo realmente mi querido medios alternativos de comunicación este periodo ya se acabó ya nos falta por terminar 20 días 25 días mi querida Iglesia Ana Rosa Torres y termine y inicia un nuevo mandato por votar con los que fueron reelectos a través de la Corporación del Consejo y la Junta Administral local y los nuevos que llegan y nuestro alcaldés porque es nuestra alcaldesa gusten a los que no le gusten pero es nuestra alcaldesa yo no voté por ella pero es nuestra alcaldesa y le deseo los mejores éxitos para que a Bogotá le vaya bien yo si le voy a declarar en oposición como hicieron algunos no le voy a desear el primero que me posesione nuevamente para mi nuevo cargo de 2020 2023 que le vaya bien que tenga buenos éxitos porque es lo que necesita Bogotá una persona que tenga buenos éxitos para que nos vaya bien a todos pero desde el momento que llega un alcaldesa y hay cariño en la oposición diciendo oiga pero que si no lo dan que administre no aquí hay que decir las cosas como yo voté por ella pero que me vaya bien no soy Bogotá en el nacimiento pero soy Bogotano por la adopción y eso es lo que hay que decir para esta ciudad que necesita una persona que le vaya bien que administre bien cuando ya pasen determinado tiempo es decir que el Consejo de Bogotá apruebe el plan de desarrollo y los demás proyectos y quien es de ella ahí se empieza a mirar realmente la ejecución que ella piensa para Bogotá y si vienen las críticas o si vienen también lo positivo para esta ciudad y los aplausos por supuesto para la alcaldesa mayor y así sucesivamente para los alcaldes locales los alcaldes locales tienen un límite de los cuales pues tiene que todo consultar la parte central porque no somos autónomos ni presupuestarios ni administrativamente esto tenemos que entenderlo pero también hay algunas decisiones que ellos toman y que a ratos se aíslan de tomar unas buenas decisiones porque lo detienen y aquí no ha sido la excepción aquí arrancaron con un buen criterio pero se fueron diluyendo diluyendo ustedes fueron aislados y algunos ediles también es más ni siquiera contestan el celular me comentaba un líder de estos días oye nunca esa señora conteste del teléfono pero si no me contesta tengo una credencial que ustedes me la dieron muchas gracias a ustedes mi querido Rodrigo y mi querido Roberto si a ustedes le dicen que les acepte una reunión a mí nunca me he aceptado una reunión llevo tres meses ni siquiera cinco pidiéndole cinco minuticos y no me los ha dado y soy elegido popularmente por la ciudadanía ya con miles de otros pequeños o lo que sea pero tengo la credencial y eso no me hace diferente a ninguno de los que están aquí lo contrario somos todos con un cargo de los cuales nos herido la ciudadanía pero es difícil yo sí me gustaría y quiero que me de eso en los medios alternativos que se hagan notar en el debate aquí la corporación ha hecho unos debates importantísimos en todos los sectores decía alguien que fue a los paseos a las salidas recreativas alguien de ustedes decía que fue creo que fue Rafael eso vaya el informe díganos si realmente desde el inicio se llevó se llevó bien el proceso que fue un proceso que se llevó iniciando mal ¿por qué? porque aquí hubo inmensidades de filas oportunamente para ese proyecto yo no he visto por aquí un medio que diga oiga la alcaldía local o el fondo local de Gatimar llevó a cabo este proyecto y arrancaron maltratando a los adultos mayores porque es un maltrato eso no lo veo de ningún me diría he tratado de leer pero qué porque a mí no me sacan porque no me gusta pero que no me saquen pero digan lo que es de los proyectos que hago en la localidad de lo que se discute aquí todos aquí han hecho una buena gestión respecto a ello y han hecho unas críticas constructivas respecto a la parte de ejecución presupuestal pero aquí no se ve oiga la junta de ministerial local de Gatiba llevó a cabo un control político referente a tal proyecto y esto lo indicó tal edil y tal edil y esa o en fin pero no lo veo en los periódicos no lo veo eso hay que decirlo porque es la guayubanza para el futuro de la buena administración o la mala que es lo que está sucediendo porque muchas veces también me pongo los zapatos desde arriba de la alcaldesa en este en este periodo abuso del contrato es decir no está cumpliendo con la con el objeto del contrato y eso es bueno me gustó mucho lo que digo que fue miro realmente si se atiende los adultos mayores como es se debe de atender en una salida de corteas a Clima Cali eso me gustaría yo ver en los periódicos o quizás en las informaciones le dan que se llaman para tener en cuenta y aquí nos vamos a respaldar porque no pedir esa crítica si siempre la han tenido y únase porque lo que he visto en estos cuatro años que estoy culminando es que ustedes no se unen traten de unirse en tener en cuenta entre todos que eso es lo bueno que sea un medio de comunicación realmente dado sea el territorio lo que quiera que sea por cualquier medio muchas gracias pues me hizo ir del hilo conductor pero bueno yo sé esto que tenía que ver con el tiempo antes de que pasaba este somos personas somos personas mayores esto aquí debe en tal proyecto esto ocurrió esto ocurrió con una información clara y explícita para los que gusten leer estos medios pero la verdad a mí sí me gustaría leer eso el único que se atrevió y lo excluyeron mi querido lo excluyeron fue el álmito que no recuerdo que fue lo que dijo y por qué no hubo algunos reclamos de algunos aires pero porque estaba diciendo pronto la verdad no sé a mí me explicó álmito a través de medios y yo ya me le dije venga para acá y le explico que es lo que yo he hecho dentro del control que me corresponde dentro de mi función y le aclaré entonces no haga cosas a través de peticiones y salga a decir en un medio lo que yo no soy porque el útil es una palabra yo no tengo ni soy subordinado de nadie tengo un acuerdo político que es diferente de cual you answer pero yo no soy ni tengo jefes políticos yo no tengo ninguna clase de jefe político que tengo amigos que le ayudo para cualquier corporación pública alcaldía consejo congreso de la república es diferente pero que tenga algún jefe que sí no creo que rendirle o que soy dependiente no no en absoluto eso le comenté a Javier con su oportunidad porque éramos subordinados dos heridos pero bueno en mi caso estaba con él entonces eso me gustaría que hicieran los alternativos desde lo contrario ahorita se vendrá el plan de desarrollo para los cuatro años y ahí estaremos presentes para lo que debamos de hacer de acuerdo a nosotros muchas gracias señora presidenta muy bien gracias por la acción a la acción tiene la palabra de la iglesia Luz Marina y luego le di pero no nos dejes sin coro si quiere le tengo la maleta de la cafetera nos quita el coro yo quiero escuchar al doctor Juan hablar no lo que pasa es que a ellos les gustaría que escucharan las respuestas a lo que usted planteó si por favor continúe bueno yo voy a ser muy breve y es pues yo creo que con la mayoría de ustedes nos conocemos cierto a mi siempre me genero inquietud de algunas situaciones que se veía que se evidenciaba y creo que yo en su momento también se los dije cuando estuvimos reunidos comenzando el año y es el hecho de la importancia de las agremiaciones periodísticas como se pueden estar dando para que los medios realmente salgan fortalecidos yo creo que en algún momento también les planté que la esperanza de las ciudadanías más que los medios masivos son estos medios alternativos que realmente no tienen muchas veces ese direccionamiento que pueden tener los medios masivos así los directores y quienes los manejan digan que no que hay una independencia yo creo que el país y ahora con todo lo que se está viendo ha evidenciado que tenemos medios masivos que de una u otra forma pues sean parcializados entre la información entonces la alternativa que tiene una ciudadanía organizada son los medios que no se dejen contaminar de pues precisamente del poder llámese político llámese empresarial ¿sí? creo que muchísimas veces les reitero pronto esa falta de organización ha sido y todavía por eso fui de las primeras abanderadas en que he dicho que realmente se hubiese podido sacar adelante ese proyecto que luchamos y que tratamos y que pues desafortunadamente no culminó en la forma como queríamos y es porque yo sí considero que los medios deben ser organizados pero no solamente para para mirar y ver cómo se logra precisamente esa financiación del del estado que pues es válido porque finalmente deben funcionar ¿sí? y se deben buscar todas las posibilidades de 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 buscar precisamente esa forma de permitir el funcionamiento a través de de la pauta a través de los mecanismos que sea pero pues Daniel también lo dijo en estos momentos hay muchísimas formas muchísimas formas de comunicar sin que sin que necesariamente eso implique costos y los compañeros los han dicho aunque me parece que es importante yo creo que la pelea que ustedes están dando acá es para que precisamente se cumplan los decretos vigentes que precisamente le dan esa posibilidad de participación a los medios en los recursos pues que ojalá y no solamente esa unión sea para hoy por ejemplo estar buscando la forma de que realmente se le dé cumplimiento a la normatividad que les permite a ustedes la posibilidad de acceder a recursos ¿sí? tal como lo está diciendo la norma sino que también sea para otro tipo de de cosas ¿no? que realmente se pueda ver una organización contundente no sé qué dicha por ejemplo poder tener aquí una agencia una agencia local conformada por todos los medios en donde realmente se hagan investigaciones y se muestran realmente cosas importantes porque pues yo creo que lo evidenciamos en su momento que si para cosas tan elementales que eran de importancia para todos veíamos la disparidad de criterio la diferencia que es importante pero que hacía que en vez de generar unión antes generaba desunión entonces yo como colega porque pues mucho ustedes lo saben que también soy comunicadora la invitación que les hago y que siempre les haré precisamente esa que sigan más unidos a que no solamente sea hoy no solamente sea la creación de un consejo sino que exploremos más allá de lo que hoy las comunidades están solicitando creo que fue Daniel o no recuerdo quien lo dijo fue Rodrigo de que precisamente la comunidad está exigiendo y buscando el medio alternativo y prueba de ellos las campañas de solidaridad tan grandes que se crearon por ejemplo en torno a noticias al canal 1 y a noticias 1 significa eso que hay una comunidad sedienta de conocer otro tipo de información en donde no se muestra ningún tipo de parcialidad frente a lo que está entregándose al ciudadano y creo que la alternativa valga la redundancia son los medios alternativos esa es realmente la esperanza en estos momentos pero que esas agremiaciones no se nos den únicamente porque es que mire es que no se ha cumplido el decreto tal en donde nos dicen que nos hacemos merecedores o tenemos la posibilidad que se destinen los recursos no, que sea para muchísimas más cosas ¿sí? yo vuelvo e insisto nuevamente y aquí hay un capital humano maravilloso en términos de experiencia y en términos de la labor que han venido desarrollando entonces de verdad que la invitación que les hago es para que esa labor que me parece tan valiosa que se ha venido desarrollando de una forma muy independiente y que se reúnen aquí en torno a su mesa y que que dicha si ya no se pudo en este periodo que ojalá de pronto en el periodo que entre si hay voluntad porque yo les insistía a ustedes muchísimas veces que el tema de crear consejos el tema de todo este tipo de procesos también depende obviamente de una voluntad esperemos que la junta administradora que entre de pronto pues vuelvan y retomen el tema y de pronto se plantea la posibilidad pero con o sin consejo local con o sin o sin mesas de medios yo pienso que la responsabilidad social que tienen los medios alternativos y el periodismo en general es importante con la ciudadanía que hoy está exigiendo más seriedad y más responsabilidad de los medios en general no perdamos esta oportunidad no pierdan ustedes esta oportunidad que se tiene ya que la misma ciudadanía que se ha estado organizando lo está solicitando para realmente seguir fortaleciendo los espacios de información eso es básicamente lo que yo les quiero decir y pues obviamente pues finalmente ustedes también son los comunicadores y si el plan de desarrollo si la norma está diciendo que es importante que se tengan en cuenta los medios alternativos y que no se invisibilicen pues claro que hay que dar la lucha obvio y hay que mirar si se da aquí en la Junta de Administrador o si se da en el Consejo o en los espacios donde se tengan que dar porque insisto es la única alternativa que tienen las ciudadanías y que dicha que cada día sean los medios que sean escuchados por la ciudadanía o vistos o leídos por la ciudadanía siempre y cuando realmente la información sea una información sólida y contundente lo que realmente requieren las comunidades de verdad que los los invito a que sigan en la causa de de continuar niños sí están pendientes del pensar de cada uno porque pues la misma de Vileza Lilian lo ha dicho esto es un país donde todos tenemos el derecho a pensar diferente pero en la diferencia nos podemos aprender a respetar que es lo más importante gracias presidente tiene el uso de la palabra le dijo en cierre gracias señora presidenta primero pues conocer el trabajo también desde los medios comunitarios alternativos aquí en la localidad porque ellos han sacado sus diferentes artículos de las necesidades de la comunidad de algunos eventos de algunas actividades y es posible que sin ningún reconocimiento económico porque si tienen los medios de comunicación o si estudiaron o si se prepararon o si se estudiaron fue para tener su empresa también y para poder vivir de ellos si ellos sacan un artículo si ellos sacan una edición o si ellos sacan alguna pauta pues es con el fin de ellos también cubrir sus necesidades básicas de familia de minoritar de vivienda de vestuario de todas estas necesidades como humanos que todos tenemos yo creo que uno no va a estudiar uno no se va a preparar a una universidad uno no va a tener una inversión para poder que opere una emisora o así no más entonces pues ellos buscan también y por eso están acá presentes además de la responsabilidad social además de lo que ellos hacen pues también hay que mirar en la parte de bienestar también de ellos y de sus familias es una condición porque es de toda persona de ser humano pues uno trabaja ¿para qué? para subsistir para buscar la centralización de las necesidades básicas insatisfechas de una familia ese es un punto y el resto pues hacen su labor como lo han podido pero no pueden cubrir yo veo que no pueden cubrir todos los eventos de la JAL que bueno serían mis estimados amigos de los medios de comunicación alternativo hasta yo a veces hago videos por ahí por el teléfono y digo yo no tengo sino este teléfono y lo retiteo yo lo retiteo tengo este internet y no tengo aquí está mi estimado amigo Rodrigo Acosta pues ya es muy popular ya es muy distinguido el señor Ortega el señor Jason el señor Rafael y pues no sé si me falta alguno y y Daniel Roberto bueno todos los que están incluidos acá y los que no pudieron venir acá uno ya los conoce cuáles son los que realmente se preocupan por este tema de los medios comunitarios alternativos entonces habiendo una inclusive pues si hablamos de la constitución pues ahí está en su artículo 20 como ya lo anunciaron de la comunicación objetiva oportuna veraz que sea real que sea en el sitio que sea bueno todo esto que ustedes lo trabajan y pues o a la vez puedan llegar más a los barrios y puedan hacer unos documentales ojalá con video y de todo y puedan pues sustentar un poco más argumentar más sobre los canales sobre el río Bogotá sobre los humedales sobre las maya vial bueno toda esta problemática de inseguridad que nos ajejan todos los ciudadanos aquí en nuestra localidad de Incativá que vayan al barrio X al barrio X ojalá pues algún día nuevamente vuelva yo a lo comunal y pues invitarlos mire aquí se está progresando esto o estamos en atraso en estas vías o estamos y comenzar también porque ese es la ese es el trabajo de ustedes yo creo ser también control social o sea ahí donde están las necesidades de la comunidad y no quiere decir que critiquen a ningún gobernante a ninguna alcaldía a ninguno porque ese es un trabajo del periodista ir allá donde porque yo he visto el periodista soy yo en la caracol en todas estas emisoras en todos estos canales masivos de comunicación que pues realmente nosotros como ciudadanos como residentes en un barrio o en una vereda no tenemos los recursos económicos para ir allá por una pauta de un segundo 11, 12, 13 millones de pesos es difícil pero que más que ustedes están más directos acá a nuestras comunidades que lo logren pero para eso también tienen que financiarse porque pues tienen que tener equipos de capacidades actuales directos tienen que usar también pues me imagino algunas logísticas personal también para que hagan el trabajo la redacción el ventaje todo lo que se usa para poder sacar un producto o un artículo o una edición al público que ya debe ser revisada pues ahora como tanta censura dicen hasta la parte jurídica tienen que tenerlo muy en cuenta porque es muy muy irresponsable uno sería también sacar un artículo que de pronto después vienen las responsabilidades como yo escuchaba por acá ya sean las responsabilidades civiles o penal bueno entonces si miramos todo esto de los medios de comunicación y ustedes que saben de la historia donde nacieron y si nos preguntamos por allá anteriormente a dos o tres periódicos o medios de comunicación escritos que eran los que movían el país ustedes tienen un gran poder y son la tres fuerzas la tercera fuerza poderosa en el país y en el mundo para poder con los medios de comunicación se hacen mucho pero si ya yo la razón por aquí a mi estimado paisano y amigo y honorable y felicitar una idea que saquen los artículos saquen por ejemplo el día de la salida de los adultos mayores las dificultades que se presentaron todo lo que ha hecho en todos estos contratos que mencionan ahí que hubieran salido y que miren que la comunidad dice y en forma directa y según don Pedro dice esto sería mucho mejor para ustedes porque ustedes tendrían más se tendrían reconocidos posiblemente por la administración porque a la hora que comiencen a sacar los artículos de los eventos deportivos de las camisas y de todo lo que está pasando yo creo que van a ser escuchados más van a ser reconocidos más bueno ahora como dicen que he escuchado que en otras localidades les han dado mediante algunos convenios algunos comodatos perdón algunos comodatos les han entregado algunos elementos como computadores como todo que bueno que fuera así también de la administración pero para eso tendrían que ser incluidos en el plan de desarrollo pues no quedó incluido todo eso o sea lastimosamente quedó ahí una frase que en todos los en todos los programas y en todos los transversales y las líneas de inversión quedó que los medios de comunicación tendrán o podrán ser tenidos en cuenta por los operadores miren como quedó redactado ese artículo y posiblemente los operadores llegan y dicen no pues como me dan la opción de sí o no cierto entonces usan otros medios de comunicación pero que bueno que fuera quedado los medios de comunicación alternativos de la localidad dengativa serán dos si por ahí están el plan de desarrollo ojalá pudiéramos leerlos como quedó ojalá en este próximo cuatrenio en el plan de desarrollo y en el plan de inversiones de presupuestos y todo ojalá ojalá quedara pero eso como ustedes pues ya que se unan hay una mesa sabemos que el génesis es la mesa de comunicaciones que existe acá en en Engasivada a través de eso puedan mover masivamente ahorita los encuentros ciudadanos los puedan incluir que ojalá mediante un convenio que quede así que ojalá mediante un convenio los dotes de todos y por qué no la jala acá también que ojalá sea incluida que coloque las diferentes cámaras y uno escuchar en directo las sesiones para escuchar el edil y la edil como lo hacen en el Senado de la República y como lo hacen creo que en el Consejo para mirar cuál es la opinión y qué es lo que opina y qué está aprobando y qué no está aprobando y en qué está favoreciendo a la comunidad sería muy bueno y ustedes lo cubrieran a través de sus medios de comunicación que fuera en directo eso pero esto ojalá lleven esa propuesta porque eso es ya como de administración como de inversiones ¿sí? y uno decir hombre mire el edil y mire la edil que es lo que está diciendo y que está hablando porque aquí pues pues aquí nadie nos escucha aquí nadie nos escucha sino las pocas personas que llegan acá a veces y ustedes los medios de comunicación alternativo y comunitario que cubren algunas de los eventos porque no pueden estar a todo momento porque si no les pues si no están financiando cómo hacen para el desplazamiento eso es entendible ¿sí? pero ojalá en la próxima porque pues realmente ahorita no tenemos una herramienta aquí mis estimados periodistas en el plan de desarrollo pero si podría la HAC en este momento de las inversiones que se cumpla el plan de desarrollo donde dice que sean tenidos en cuenta ¿sí? o sea como haber hecho más bien un debate con un político y haber dicho por qué a los medios de comunicaciones con los operadores no los ha tenido en cuenta pero ya pasó esto ya a partir del próximo ya dijo la Honorable Edeza Lilia Bella que va a ser una de las promotoras de radicar el primer proyecto del Consejo Local de los Medios Alternativos y hay un archivo de pronto pues recarlo algo y volver a presentarlo y ya con los nuevos seguidores y elezas que han sido elegidos pues que saquen ese proyecto adelante y sea el Consejo Local de los Medios de Comunicación Alternativos Unidos la comunidad los apoya mucho la comunidad los apoya siempre la comunidad necesita un medio de comunicación por allá en varios barrios nos toca traer por ejemplo en City TV que no sé qué otros medios que quieren es que saquen lo publiquen que se vea todo que sea como televisión o sea que la gente vea pero pero sí ya ustedes incluidos si pueden hacer esa tarea yo creo que les va mucha comunidad y conforme porque no se le han hecho los dos programas proyectos que por ejemplo la Maya yo sé que van a sacar muchos artículos por allá si a mí me han dicho miren cómo está esto este barrio cómo está esto necesitamos un medio de comunicación pero televisivo piden pero si ustedes están allá es lógico van a salir esa prensa y eso va a ser un control de gran ayuda también para la administración porque cuando ve a la administración uy en tal parte ¿qué pasó? uy gusto en tal parte ¿sí? entonces eso va a ser también ayuda de asesoría para la misma administración como lo conocemos todos en cuanto a la norma contractual perdón corporaciones elegidas por voto popular no puede eh eh intervenir en los contratos ni en toda esta parte de formulaciones porque pues les prohíbe la misma ley pero sí los controles políticos de eso sí se puede hacer eh pues ahora ahora se podría eh mencionar que qué va a suceder que si se van a si se va si se va a tener en cuenta los medios de comunicación alternativo a través de ese artículo que está ahí en el plan de desarrollo ¿sí? se podría decir bueno y cómo van a quedar ellos y aquí en el plan de desarrollo dice esto que serán tenidos en cuenta se podría hacer eso la otra eh pues llevarlo a al consejo local y en el nuevo plan de desarrollo distrital para que quede en lo local y con los planes de inversión porque pues ya pasó el año como decían aquí mis estimados ediles y edilesas pero cuenten que la la los ediles que están actualmente y que quedaron reelegidos a los que vienen yo sé que los van a seguir apoyando porque es necesario es necesario uno a veces quiere hacer un artículo a mí me gusta hacer artículos eh y enviarlos a los periódicos allá pero ellos tienen que cobrar porque con qué con qué viven sí pero si hay una financiación aquí de la alcaldía a través de un porcentaje de tal cosa pues ya serán gratuitos para la comunidad porque ya están financiados a través del 2% de los de la no sé cómo lo hagan entre un artículo del plan de desarrollo local perdón del plan de desarrollo distrital y del mismo plan de inversión para que quede así también para que vengan o sea para que salga aquí digamos de acuerdo al COMPIS y queden ustedes incluidos en esos presupuestos porque lo contrario cómo va a estar si no están por ejemplo acá y como dicen por acá cómo obliga a uno cómo le dice es que tiene que ser con los con los medios de comunicación alternativo si les dan dos opciones a los operadores y si los operadores a voluntad de ellos escogen no sé cómo lo estén haciendo ellos pero si sería muy bueno sería muy bueno que ellos vinieran y explicarle a la corporación por ejemplo a través de la administración cómo están haciendo los operadores para poder divulgar sí para poder divulgar las contrataciones los operadores informar todo lo que está en la administración pero no podemos no podemos realmente obligar o influir en la administración en cuanto a temas de contratación pero sí podríamos haber hecho un control político y acuerdo a ese punto del plan de desarrollo y ahora en la asignación del presupuesto qué va a hacer qué va qué pasa qué va a pasar con ellos si los van a tener en cuenta o no qué sucede porque aquí en el plan de desarrollo está este artículo yo creo que eso lo podríamos hacer y seguir unidos mis estimados periodistas seguir unidos todos porque cuando estamos unidos realmente es pero cuando estamos unidos sí o sea no se consigue el objetivo el propósito y pues por mi parte pues en este momento pues sí con mi apoyo y mi respaldo como siempre lo han tenido y pues lastimosamente no pude ser candidato de BIL porque el partido donde fui avalado para estar ahorita el Centro Democrático no me dio el aval y por ser social de pronto por salir a marchas por defender mis derechos de pronto sí por tantas cosas porque es que yo soy un ciudadano yo también siento mis necesidades como cualquier ciudadano y yo también las reclamo porque son mis derechos y son mis derechos individuales y mis derechos colectivos entonces sigamos trabajando medios de comunicación no se desmotiven sigan trabajando unidos que hay buenas expectativas para los próximos cuatro años y si hay buenas expectativas es para toda la ciudadanía como lo han dicho acá aquí no se pueden hacer oposiciones cuando las personas lo están haciendo bien y cuando las administraciones hacen las cosas bien no hay que poner muchas gracias señor presidente no lo hablamos mire este tema es estrellado hemos estado una vez hemos hecho varios debates en torno a este tema de los medios alternativos a mí me gustaría preguntarle a a Roberto que aquí veo en Gatibá o negativa dice la cantidad de ediles que han sido investigados yo quisiera saber que ediles han sido investigados en Gatibá porque yo no no tengo conocimiento que haya sido algún edil sancionado en Gatibá bueno es un tema pero si me causa curiosidad ese tema que dice que los funcionarios públicos en Gatibá entonces mire hemos peleado muchas veces y hemos hecho una serie de debates aquí para que se cumplan lo normado aquí se hizo un contrato con un operador que la plata para mí como decía anteriormente es desperdición que fue la capacitación para los medios de comunicación alternativa que yo no veo ninguna justificación a esa y el beneficio o el contratista y la universidad pero aquí en el plan de desarrollo de la iglesia Lilia Bella se aprobó que el 2% de todos los contratos eran para ayudar a los medios comunitarios de la localidad pero hay un gran problema ahí de estar al fondo de esto hay unos medios que están a favor de estos medios en contra porque entre ustedes mismos se pelean que eso logra ver una división que no creo que debería ser pero bueno eso es cosa de ir arreglando pero aquí se va a probar unos recursos o se va a desaprobar vamos a entrar al estudio no ha sido radicado el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2020 para cumplir las metas del plan de desarrollo y eso va a quedar aprobado el presupuesto pero no creo que esta administración contraria va a entrar va a entrar una una alcalde de nuevo se han cargado o sea en propiedad eso es tema que miraremos afortunadamente estoy ahorita centro de las iglesias que voy a continuar aquí la corporación junto con Lilia y Ana Elsa y Pablo y Belisario y los demás la idea es mirar porque a veces decimos no es que no se van a cumplir las metas o no se está haciendo esto pero va a llegar un gobierno y después le dijeron a la alcaldesa que Dios quiera que le vaya bien que a Bogotá le vaya bien que a la localidad le vaya bien que maneje bien el tema de la ciudad y esperaremos cómo se va a enfocar porque aquí el problema es que en el plan de desarrollo que viene en el nivel distrital también dan muchas interpretaciones aquí por ejemplo tenemos el tema que aquí aprobamos unas becas en capacitación para los jóvenes bachilleres que no tuvieran recursos y eran favorecidos 400 algo así pero terminamos en 200 bueno la idea es que la administración lo interpretó de otra manera y lo mandó a una cosa con el la secretaría de desarrollo económico ¿qué llama el proyecto de esa? emprendimiento y resulta que le cambió porque es tan abierto el proyecto el sistema que lo interpreta a cada administración como quiere y resulta que no se pudo hacerlo en las becas y favorecer a los jóvenes con manes manes de la localidad y lo cambiaron el emprendimiento que eso no para mí no tiene ninguna figura para crear empresarios pero pero escuchar empresarios una una formación llamémoslo así formación como se crea empresa y sin ninguna plata sin una eso no tiene ningún sentido entonces la plata se pierde la plata está mal invertida no se le dio el 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 servicio a lo que era a las becas de los estudiantes así pasa con los medios de comunicación en lugar de fomentar los medios de comunicación se fue a un operador y la plata se perdió para mí se perdió una capacitación un diploma eso no tiene ninguna sustitución para unos medios que son profesionales en cubrir yo creo que aquí la mayoría de los medios tienen su carrera tienen su forma de cubrir una noticia pero si eso me preocupa yo lo que creo que es que hay que fomentar con el la nueva administratura que viene que estos recursos de 2020 se inviertan bien que se cumplan con lo con lo pactado aquí el doctor Treviño nos nos ayudó mucho en la conformación de eso de lo de las becas de lo de los medios hicimos una buena gestión y un momento otro lo sacaron se fue y entonces se perdió casualmente si se perdió el rol de eso y resulta que perdimos una noción de una persona que sabía mucho yo aspiro que con la nueva administración se enrumba el tema pero yo creo que hay que buscar es que los medios cuando se le den uno un un contrato de esos una un fortalecimiento fortalecimiento un fortalecimiento pero además que así como quedó circulado que por ejemplo en obras en eventos deportivos y cosas de esas no es que ponen la noticia aquí ya se está cumpliendo con el contrato sino que así haga el seguimiento desde el inicio hasta el final y que se le comunique a la comunidad negativa que se está haciendo de verdad y si se está cumpliendo los objetivos de ese proyecto hay que mirar eso pero yo aspiro que con la nueva administración hay muchas promesas de la alcaldesa nueva y ojalá se cumpla que esto va a mejorar un ciento por ciento un mil por ciento ojalá Dios quiera que así sea que se cumplan los objetivos y que mermemos la corrupción en todas las localidades y en todo Bogotá y en todo Colombia porque esto nos lleva atrás que no se pierdan los recursos que no se le den simplemente para evitar yo conozco que los alcaldes con los representantes dicen se va a acabar los cursitos se va a acabar esto pero seguimos en lo mismo eso es lo mismo talleres de emprendimiento ya lees de no sé qué talleres de ese cuando en lugar de investir la plata para lo que realmente debe ser para fortalecer a los jóvenes que terminan su bachillerato y no tienen y para fortalecer los medios de comunicación yo creo que eso es así para fortalecer a los muchachos yo tengo críticas por ejemplo se hacen aquí contratación para eventos deportivos pero no se le dan la continuidad ahí se pierden se pierden porque en las cinco o seis meses ese tema ahí quedó muerto y al año entrante sigue pero con otra gente no se le da continuidad el tema anoche estuve acompañando unos jóvenes que salieron de una escuela de fútbol a competir en Cali escuelas privadas desafortunadamente así debe hacerse con las escuelas creadas por el IDDD aquí en la localidad es que haya continuado que haya competido a otras regiones pero que no les metan la mano al bolsillo a los padres de familia sino que el dinero del instituto sea para eso para hacerlos competir y sacar figuras esa es mi discusión hacer seguimiento hacer la competitividad que un pelado inicie a los siete años ojalá llegue a los 17 ojalá sea profesional invertirle eso a sacar los jóvenes de los trascimos donde están olvidados muchos figuras que se pierden así pasan los medios de comunicación los medios hay que fortalecer hay que crear noticias porque la mayoría de la gente mira los noticieros Caracol de RCN y de ahí no sale y uno también es sinvergüenza en eso uno no debe mirar si las noticieros a él quedan y le copia eso pero la verdad las noticias locales nunca se producen aquí hay problemas serios con la avenida José Celestino Mutis vayan y siguen y verás la parte de abajo me contaron hoy que el contratista quebró entonces tienen que buscar otro contratista no sé si ya lo harían porque la obra dura lleva de atrás o año y medio esa línea bella la parte tiene la de arriba ya no la van a entregar en diciembre por ahí en febrero o marzo porque esa trata tiene problemas de acuerdo la gente está preocupada y no le solucionan los problemas y yo no veo ninguna parte en ningún medio eso entonces hay que ponerlo a la tarea de investigar de mirar de fortalecer los medios pero para que le expliquen a la gente de la localidad que se está haciendo y que se va a hacer gracias yo sí debo decir que los medios hacen lo que alcanzan con las opciones que tienen en las condiciones como las que tuvimos que vivir y pues a mí sí me toca hablar del pasado porque si uno no conoce la historia le toca repetirla y aquí no vamos a repetir una triste historia que sabiendo que tenemos cómo modificar conceptos y opiniones y criterios con los cuales se trabajó un plan de desarrollo totalmente cercado al negocio del cemento y donde los temas sociales culturales ambientales de información se desaparecieron y sufrieron graves vamos a recuperar esa es la tarea no a la renovación vamos a revitalizar ese es el concepto del POT que a mi más me gusta con Claudia no a la renovación si a la revitalización y esa revitalización hay que aplicarla en todo yo espero que con un nuevo concepto de la estructura ecológica principal revitalicemos los humedales los cerros el agua el río y revitalicemos todos los procesos culturales de juventudes de adultos y adultas mayores ambientales deportivos y obviamente los medios alternativos de comunicación yo quería hacer como esta noticia porque hay un cambio hay un cambio así hay gente ciega que esto no cambió si cambió hay un cambio y vamos a trabajar que hay un cambio vamos a trabajar a que esto mejore y ustedes juegan un papel muy importante y la movilización de la ciudadanía va a ser muy clave en los procesos ciudadanos que se avecina hay que hacer planeación participativa presupuestación participativa donde queden incluidos todos los sectores que sufrieron a fugias en esta caverna que afortunadamente está terminando de mal gobierno entonces pues mucha suerte a los medios alternativos y yo espero vernos el proceso bien importante yo sé que la iglesia Luz Marina va a ser una gran aliada en este proceso y esperamos verla por acá cerca de todos estos temas tan importantes donde ella jugó un papel muy bueno entonces vamos a trabajar duro porque esto cambie yo sé que no es fácil lo que les voy a decir pero yo creo que para que unos medios alternativos de comunicación sean independientes puedan ser objetivos en su comunicación no deben depender de los aportes o de una administración o de donde sea porque yo creería que eso les impediría hacer objetivos en la información ¿cómo le van a hacer una crítica a la administración si es que los está sosteniendo? entonces no sé mi hijo es periodista él ha tenido dos periódicos tuvo porque después cambio hizo otra profesión y ahora esa es la otra pero sigue muy pendiente de los temas de comunicación él conseguía el sostenimiento de su periódico con con publicidad con el comercio así conseguía él entonces así conservaba su independencia en la información a mí me gustaría ver eso para que ustedes puedan ser críticos verdaderamente críticos o también cuando hay que dar una información de algo bueno que está sucediendo de algo bueno que estén haciendo que la administración esté haciendo pues lo puedan ustedes también resaltar pero si hay que criticar algo que no se está haciendo bien puedan hacerlo con total libertad y no que pronto si ustedes se atreven a criticar a la administración pues entonces le van a quitar el contratico eso me parecería fatal yo no sé les dejo esa reflexión yo sé que eso no es fácil conseguir el sostenimiento de un medio si hay ames en prensa o televisión o radio si no son con las pausas publicitarias pero hay que conseguirlas pero conseguirlas ojalá ojalá pudieran ustedes hacer eso que no sea con la administración para que puedan realmente ejercer su labor con total independencia gracias presidente muchas gracias a los gracias para hacer unas tareas con respecto a las instalaciones de algunos amigos me preocupa un poco la actitud amigo Belisario porque usted en un periodo de 8 páginas solamente vio un renglón y en ese renglón encontró únicamente una referencia al diario el tiempo quiero informarle que nuestros medios son los únicos que tienen unidad investigativa y hacemos investigación de profundidad y la investigación de profundidad implica recubrir a muchas fuentes de información nosotros fuimos a la personería y fuimos a la contraloría a investigar todas hacer la investigación sobre todas las investigaciones que tenía la alcaldesa en proceso lamentablemente nos tocó recubrir inclusive un derecho de petición para que nos respondieran y la respuesta que nos dio la personería fue con respecto a una una investigación de las 67 que tenía de las otras nos dijeron que no nos la podía entregar porque estaban en proceso pero sorpresa cuando vamos a mirar en nuestros fuentes de información encontramos que al tiempo si le pudieron entregar 14 investigaciones pero a nosotros una discriminación llámenlo como quieran sin embargo en aras de que la información fuera completa tomamos el tiempo como referencia no porque le estemos interesados en posibilizar de sus informaciones pero es una fuente de información y como tal la tomamos quiero decirle que sobre actividades de la localidad muchas actividades muchísimas más de lo que casi que entre comillas sería la obligación nuestra siempre nos han remarcado yo diría que ya estamos hartos de que nos estén diciendo a todas horas que no nos ven aquí es que no vemos a los medios comunitarios en la JAL cubriendo los debates pero es que déjenme aclararles y se lo digo con todo el respeto del mundo y con todo el cariño ustedes son los que tienen la obligación de estar aquí no nosotros la obligación de nosotros es estar allá afuera investigando mirando qué está pasando mirando si se está cumpliendo lo que están prometiendo aquí lo que está prometiendo la administración los compromisos las obligaciones los contratos que tiene la administración eso no se mira aquí eso se mira es allá afuera y la obligación de nosotros es allá afuera pero como dicen ustedes y como lo tiene claro y lo tenemos más claro nosotros que lo estamos viviendo todos los días no tenemos la posibilidad sobre todo los medios impresos de salir a que operar quincenalmente o semanalmente para tener información mediática nos toca extractar y seleccionar a libre criterio la información más importante para publicarla cada mes aquí se habla de que los operadores de los contratos contratan con los medios comunitarios para socializar con la comunidad la información de lo que están haciendo pero eso eso Lilia y Cornelio esa contratación viene la parada o lo parada único del asunto nos contratan a nosotros para que socialicemos con la comunidad el desarrollo de los proyectos pero si no publicamos lo que quiere el operador o lo que quiera la alcaldía no nos pagan entonces ¿qué es eso? la alcaldía a mí me expulsaron de un proyecto porque dijeron que me iban a meter nosotros peleando para que nos dejen socializar con la comunidad todos los artículos todos los proyectos y ellos deciden que podemos publicar eso es otra forma de censura listo termino último punto porque ese también es un punto que todas las reuniones que tenemos ustedes nos remarcan que por qué no están unidos que por qué no sea greña que por qué no están pegaditos no lo podemos porque es que con los medios comunitarios pasa lo mismo que con esta cada uno tiene su forma de pensar independiente y es muy respetable y hay puntos donde no nos vamos a encontrar nosotros editamos la revista de la comunidad muy complicado que yo ande de amigo con las personas que hacen con las personas que dirigen los medios cristianos con los cristianos por ejemplo con los que dirigen los medios cristianos no nos encontramos en ninguna parte nosotros somos críticos de la administración aquí está la prueba y hay otros medios que son felices trabajando con rodilleras que hacemos no olviden decir los medios que han sido investigados ok le voy a le agradezco que me haya recordado el tema ediles investigados Morgan Doria Luis Alberto Espinosa Karen Olson y otros que en el momento no tengo y ese dato me lo pidió por medio ediles investigados y le menciono otra vez gracias a la compañera Pilar y hay otros pero con mucho gusto les traigo la información porque si hay funcionarios que han sido investigados de aquí no estoy diciendo que ahí están ediles no necesariamente de esta administración por eso es que aquí no dice que son ediles de esta administración dice que hay funcionarios de incantilación que han sido investigados claro gracias el control social los control social es control social los control social no están entendidos gracias ediles digamos nosotros informamos y hemos sido apoyo jurídico a la comunidad yo en lo personal como director del medio a la gente que trabaja se le dice que no comparta nada desde el tiempo caracol de RCN City TV y Canal Capital por la falta de realismo y compromiso con la comunidad con mucha pena lo digo pero es una realidad más que todo por Canal Capital que es un recurso directo de nuestra ciudad lo de los adultos se ha informado se hizo transmisión en vivo inclusive algo que se hizo aquí en el Salón Azul por parte de nosotros pero donde habló Ángela una de las lideresas y expuso todo este tema muy detallado nosotros lo lo compartimos lo informamos pero también hay una falta de infraestructura directa para los medios audiovisuales dentro de la alcaldía local de Nativay que sería muy importante de pronto tener la posibilidad de tener una capacidad ya sea de internet para este espacio y de poder recompartir esta información y que la gente la tenga constantemente y no un internet que realmente no tiene un espacio de flujo de información en el cual se garantice una información veraz e infarcial los consejos deben tener unas reglas equitativas de participación y la equidad es la participación en los proyectos de los sectores y que haya austeridad dentro de este mismo espacio porque los proyectos y los directores así tengamos austeridad en todo lo que hacemos porque no hay una economía base no significa que el trabajo sea gratis porque el trabajo realmente es el tiempo uno no trabaja por dinero uno invierte su tiempo y ese tiempo yo quiero preguntarle a cada uno y los ediles cuánto le vale su día de trabajo imagínese el tiempo de un periodista escribiendo algo cuánto vale ese es nuestro trabajo y nuestro trabajo es muy importante y puede que se diga que hay plataformas que no nos cobran pero directamente lo que nos cobra es la vida nos cobra la falta de tiempo nos cobra la familia nos cobra el estar dando nuestro tiempo porque el periodismo es una vocación pero más allá de una vocación es una vocación con obligaciones y esas obligaciones están en el artículo 73 de la constitución donde dice que nosotros tenemos que decir la verdad así como en el artículo 20 también los operadores no brindan una real capacidad de generar una información de flujo se puede decir que esta administración no cumplió con el objetivo constitucional de dar la libertad de expresión la de informar y ser informado en el artículo 20 puedo decirlo abiertamente desde ese espacio porque brindarle esa capacidad de contratación o de brindarle esa capacidad de crítica a un operador es sesgar directamente el espacio informativo y investigativo y la pérdida de la información de la comunidad los recursos son más que un recurso para los medios de comunicación y un aporte o apoyo es un apoyo a la constitucionalidad a la reafirmación de un derecho un derecho fundamental entre los 41 derechos fundamentales que hay en la constitución el derecho fundamental descrito en el artículo 20 de la constitución vuelvo a repetir la información debe ser veraz e imparcial nosotros lo hemos hecho en contravía a todo y es de conocerse por la comunidad negativa que cada vez crece más el margen ambiental y las marchas ambientales también porque nosotros también hemos brindado ese apoyo durante proyectos como lo son el proyecto del río Bogotá el proyecto de como lo decían de los humedales y los proyectos que están generando problemáticas ambientales y planean generar problemáticas ambientales más allá de eso termino con decir que nosotros somos nosotros somos un espejo y la administración no puede botar el espejo a la basura para no mirarse en él muchas gracias dos minutos por favor que estamos en cubo con esta intervención terminamos y bueno se nos fue el edil belisario pero aquí quedará constancia lo siguiente este servidor y los medios que dirijo ha estado en todos los lanzamientos de los proyectos de la alcaldía local de Engativá y eso no es cualquier cosa por cada uno se ha hecho artículo y audiovisual doctor bueno ¿qué se me hizo el doctor benisario? ¿afuera? está allí he realizado análisis de profundidad y proyectos críticos me refiero a audiovisuales y artículos sobre el tema de cultura sobre el proyecto de personas mayores y la salida la salida recreodeportivas sobre este último había compromiso del operador con un compromiso que hizo aquí público de que este servidor iba a tener gastos de divulgación pero se les mandó el análisis escrito y con los audiovisuales más el lanzamiento y dijo que no y me sacaron del proyecto o sea aquí informaron que me iban a dar pauta y no cumplieron sobre el tema de humedales y las constructoras hicimos recorrido y he tenido permanente seguimiento a todo este tema hemos hecho varios recorridos sobre la gestión de la JAL permanentemente he tenido publicaciones incluido el tema de seguridad que estuvimos acá incluido el tema de elecciones sobre el tema de elecciones para que ustedes lo sepan doctora Ana Elsa y doctora Lidia fuimos los medios comunitarios los que hicimos el evento más grande y de mayor impacto en Bogotá con Claudia López llámenlo como quieran difusión o adhesión pero hicimos un pacto y tuvimos una emisión que tuvo un impacto de más de 1.500.000 que toda la televisión cerrada de Bogotá lo hicimos nosotros más de 150 medios hicimos el debate con todas las cabezas de lista del consejo incluido la presencia del Edil Fabián que estuvo a nombre de Mira lo hicimos los medios comunitarios alternativos en Bogotá hicimos más de 5 debates en los últimos 3 meses de alto impacto o sea estamos agremiados yo presido la central de comunicación comunitaria alternativa existen otras dos organizaciones menores en Bogotá pero estamos llamémoslo así trabajando en ese orden de ideas ahora respondo a algunos interrogantes para la doctora Ana Elsa existen 3 fórmulas que han sido probadas en las localidades que han sido probadas por Secretaría de Cultura y Ministerio de Cultura para otorgar apoyos logísticos conforme lo plantea el plan de desarrollo local que eso sí es posible hacerlo se puede hacer a través de premios premios y becas el segundo a través de concursos y el tercero a través de comodatos o sea fórmula del derecho administrativo sí hay para hacer el apoyo administrativo y logístico tal como está planteado incluso en los enunciados de las bases del plan de desarrollo hacia medios comunitarios que se planteó y si eso está doctora Ana Elsa sí sería legal plantear un ítem separado dentro del mismo proyecto y dentro del mismo POAI de manera que los medios comunitarios fueran fortalecidos conforme lo dice el plan de desarrollo ¿estamos? o sea no es ilegal plantearlo es todo lo contrario legal tan es legal tan es legal lo que estoy diciendo que hace 15 días nos reunimos en la alcaldía mayor con algunos delegados y logramos establecer también en el plan en el presupuesto actual que se presentó en el consejo que es el actual artículo 44 sobre la democratización de los gastos de divulgación eso está hay ponencia negativa vuelvo y reitero de los ponentes del consejo pero va a ser expedida por decreto de manera que por decreto también va a quedar el artículo 44 o sea que lo que nosotros estamos planteando es totalmente legal no es ilegal aquí no aquí no le traemos ilegalidades a la JAL ni tampoco a la administración local pero ustedes deben ser conscientes y les pido que analicen su espíritu analicen su alma yo creo en Dios y en Jesucristo y yo soy cristiano pues pero quiero decirles que si ustedes se analizan internamente ustedes sabrán que aquí hay una violación de derechos aquí hay una violación de derechos mis amigas y mis amigos aquí hay una burla total a la JAL primero a los medios comunitarios una burla completa y no es que no nos hayamos dado cuenta porque nosotros dimos la pelea con Calixto que no con Triviño que no quedara esa palabra entre otros porque por ahí se nos iban a meter los operadores nosotros lo dijimos acá lo peleamos pero cuando la mayoría era la mayoría del criterio entonces se había dicho y así quedó en todos los debates que era mínimo el 2% de cada proyecto hasta que se dejó bueno que quede el criterio y la esencia general que es para los medios comunitarios y a los otros que se les dio una participación pero se convirtió en una sinvergüencería por la mala fe y la mala leche esta administración de la alcaldesa Ángela Villanueva Ortiz y sostengo lo que estoy diciendo porque es que en Bogotá los beneficiarios han sido en su orden Caracol RCN El Tiempo Todelar vos de Bogotá ¿y cuánto ¿sabes cuánta plata le han dado? Doctor Juan ¿sabes cuánta plata? en los cuatro años van a finalizar 350 mil millones de pesos incluido CTTV no en Bogotá incluido en esta alcaldía lo que dijo Roberto City Cápsula más unos personajes que vienen aquí que parecen gratis no señores no gratis les están pagando desde la alcaldía mayor y les están pagando en secretarías esos de los medios esos de los medios comerciales que supuestamente trabajan gratis carreta yo tengo todo el análisis porque hicimos el trabajo desde el Consejo de Bogotá tengo un mamotreto así de toda la secretaría de toda la información reitero solo el 1.9 por mil se le dio a los medios comunitarios que eso es casi cero pues hagan los cálculos 1.9 por mil eso es una bicocada entonces si es posible hacerlo el acuerdo local yo sé doctora Ana Elsa que con el párrafo que usted propuso recuerda usted que usted propuso un párrafo de concertación ese párrafo nosotros lo aceptamos pero para ese momento prácticamente ya la postura del doctor Alberto había hecho enterrar ese proyecto de acuerdo a la creación del consejo pero yo creo que lo podemos volver a activar lo cogemos tal como está doctora Lilia con la propuesta tuya que hiciste y al final con eso tendríamos el consejo pero mientras tanto yo les pediría que hagamos el esfuerzo de mirar ese pollo mire yo no dependo de la alcaldía yo no dependo ni de la alcaldía mayor ni de la alcaldía local para mis medidas y por eso yo he hecho unas críticas fuertes al POC y derrotamos el POC he hecho unas críticas públicas sobre el tema de ETV y derrotamos la privatización de ETV lo mismo lo de la energía fuimos el primer medio que hablamos dos días antes sobre el tema de la universidad distrital nosotros como Bogotá Social el impacto que lo puede mirar usted en Facebook le voy a mandar los pantalleros a cada uno de la jal es de más de un millón de lectores antes de que Caracol y RCN y así lo hemos hecho en otros temas digamos que no nos ha temblado para denunciar incluso en órganos de control pues y para la doctora Luz Marina que se nos fue nosotros sí estamos agremiados y actuamos o sea lo que hemos logrado a nivel de normas de orden legal incluso a nivel del proceso de paz en el proceso de paz tenemos no menos de tres artículos que yo soy delegado por los medios comunitarios alternativos a nivel nacional y es periodista independiente en el proceso de paz ese artículo esos artículos nosotros lo logramos porque lo propusimos tanto al gobierno como a la gente de las FARC y prácticamente avalado por todos los sectores eso está en desarrollo así que digamos el trato doctora Ana Elsa que se nos debe dar a los medios comunitarios no es como sector privado porque aquí se ha reiterado y recuerdo incluso la exposición que hizo Nidia hace un mes ella dijo que según la UNESCO y el sistema de Naciones Unidas y la legislación nacional nosotros no podemos ser tratados como medios privados o como sector privado nosotros somos medios comunitarios alternativos con legislación muy especial muy específica y como tal no nos pueden equiparar como el sector privado tradicional yo creo yo creo que si es posible insistiría en que chaminen ustedes la viabilidad de lo que planteamos en la página 7 del documento yo creo que si es legal plantearlo les cuento que otras localidades lo están haciendo y más pequeñitas en el tema de Puente Aranda vuelvo y repito le dieron los equipos y fue peleándolo la gente obviamente poniendo entre la espada y la pared la administración y yo creo que eso si es posible yo creo que si es posible y yo creo doctor Cornelio que de ustedes que actúan como compromisarios yo le pediría a usted incluso al mismo doctor Fabián que termine la sugestión y a la doctora Lilia que de nuevo retomaran el tema yo termino ahí y les agradezco muchísimo y les gracias a todos ¿no queridos por Internet? ¿no queridos por Internet? The Internet ¿no queridos por Internet? ¿no queridos por Internet?